Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra primera emisión de Te queremos conocer, entrevistas. Vamos a estar este año, es nuestra primera entrevista a los María Valdés Quiroz. Ella es nuestra madrina de este hermoso programa nuevo que vamos a tener a lo largo de todo el año. Este programa surge justamente porque queremos conocerlos, queremos conocer a todas nuestras comunidades, desde Comunidades Tanquillo, conocer qué es lo que están haciendo, qué les interesa, cuáles son los nuevos proyectos, compartirlos. Dentro de este espacio que se generó dentro del Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, desde su programa Te queremos en el Estanquillo, que es un programa que atiende a personas con discapacidad y pues a públicos vulnerables. La idea es abrir este espacio de participación para conocernos, para conectarnos, para compartir experiencias y pues bueno, finalmente ir construyendo nuestras redes. Esta experiencia que hemos tenido todos a lo largo de todo este tiempo, ya casi un año, de estar en casa, que nos hace falta vernos, abrazarnos, nos parece importante continuar justamente con esta dinámica a través de las redes por medios digitales y entonces pues bueno, decidimos justamente acercarnos y acercarlos, estar en contacto y no perdernos y por eso es que en esta ocasión invitamos a Luz Valdez, quien muy amablemente y muy entusiastamente aceptó nuestra invitación de compartir este pequeño espacio en donde la vamos a conocer, vamos a conocer su trayectoria y sobre todo su primer libro, titulado Desde mis luces y mis sombras. Estaré 365 días a tu lado, que bueno, ya se presentó, por ahí anda, ya en las redes, les vamos a compartir el link por si alguien lo quiere, lo quiere adquirir, para que conozcan justamente toda esta, toda esta trayectoria. Y bueno, antes de darle la palabra a Luz, les voy a leer un poquito de quién es ella, una pequeña semblanza y un mensaje por ahí también que nos compartió. Luz Valdez se define a sí misma como una mujer soñadora, mamá comprometida, eterna aprendiz y amanta del servicio altruista. Sus estudios en educación familiar y diversos diplomados en áreas de desarrollo humano la han hecho embajadora de temas sociales y crecimiento personal. En el año 2010, creó el club de voluntarios Familia Club J, que promueve diversas actividades a favor de grupos vulnerables. Además, busca enlaces institucionales para llevar a cabo acciones altruistas y de transformación para las familias en general. Actualmente, y con motivo de esta entrevista, da a conocer su primer libro titulado Desde mis luces y mis sombras. Estaré 365 días a tu lado. Que tiene como base principal hablar de resiliencia desde su testimonio propio de vida con el objetivo de fortalecer el vínculo familiar. Y el mensaje que nos pide que compartamos es siempre he creído que no hay nada más poderoso para acompañar los momentos de felicidad y adversidad de la palabra. Una palabra que alienta al corazón ante lo incomprensible. Una palabra que ilumine la razón ante lo indescifrable. Es en las palabras donde encontramos no el discurso, sino la posibilidad realista y esperanzadora. Y justamente me siento muy feliz y afortunado de haber encontrado en el increíble libro de mi amiga Luz Valdez. Desde mis luces y sombras, estaré 365 días a tu lado. Un tesoro de posibilidades, esperanzas y motivaciones para continuar, aún en aquellas situaciones de vida desde lo normal, el mundo como lo conocemos y esperamos. Se desvanece abriendo paso a la magia de la diferencia, de lo inesperado, de lo increíble. Su libro nos acompaña y humaniza para transitar de forma realista, pero resiliente en el proceso que vivimos muchas familias y personas ante la posibilidad de compartir nuestra vida con una persona con discapacidad. Nos ilustra y nos recuerda que las etiquetas, los juicios y las creencias son eso, perspectivas humanas que a veces requieren de un acompañamiento diferente, que nos sensibilice por sobre todas las cosas, a que lo importante en lo humano no es desarrollarnos en toda norma, sino hacer norma al dar más caricias al corazón y el aprender a compartir y disfrutar de esos días nublados que a veces se hacen presentes. El libro es un recurso, una persona y un ejemplo de que las experiencias más significativas de la vida son simples. Lo complejo lo hacemos las personas al enredarnos en el camino. Es por eso que desde mi papel de presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia, reconozco y recomiendo el libro, el cual a través de una lectura amable y sencilla, pero rica en posibilidades y perspectivas, nos recuerda que cada persona desde su mirada y recursos tiene algo que enseñarnos, que en medio de los diferentes rompecabezas que se presenten ante los desafíos y lo diferente, debemos aprender a mirar y hacer la diferencia como la mejor posibilidad de seguir creciendo como personas y como seres humanos. Desde mis luces y sombras, estaré 365 días a tu lado. Es un libro que te va a acompañar y susurrar siempre una posibilidad, un destello de luz y un atisbo de magia en los momentos más significativos de crianza y acompañamiento de ese ser humano tan especial. Fernando Hernández Avilés, presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia. Entonces, bueno, estas son unas hermosas palabras para el libro de luz. Y bueno, pues ahora sí, nos gustaría conocerte justamente en toda esta experiencia que has tenido, toda esta trayectoria que has tenido. Quisiéramos pues saber un poquito más de cuál ha sido toda esta, toda experiencia, toda esta experiencia a través de toda esta trayectoria, qué es lo que ha sucedido. Cuéntanos cómo ha sido toda esta, todo este camino. Muchas gracias, chicas. Realmente, de verdad estoy muy honrada, muy honrada con esta distinción que me dan de poder, pues, ser la primera persona que inicie en este, en este nuevo programa. Te queremos conocer. Realmente es un honor y sobre todo yo agradezco mucho su confianza porque al final, como bien dice Sophie, somos una comunidad, una comunidad que se va construyendo pues con las experiencias, con estos aprendizajes que justamente nuestros grupos y a los que atendemos nos van dando pues señal de por dónde tenemos que ir, en dónde sí, en dónde no, cuándo sí, cuándo no. Y creo que lo más interesante de esto es justamente esas aventuras en donde nos podemos ir reconstruyendo, nos podemos ir transformando, podemos ir cambiando. Y es precisamente en esta intención que yo tuve hace bastantes años. Les voy a hablar un poquito de mí rápidamente, pues, soy Luz Valdez, tengo 53 años, soy sagitario, tengo dos hijas, Melisa de 24 y Monse de 28. Tengo de trayectoria, podemos decir, 30 años de matrimonio. Y bueno, en este camino precisamente de ir, pues, yendo en familia, realmente ha sido muy satisfactorio. Por supuesto que no todo es perfecto, estaríamos hablando de un sueño irreal. Hemos tenido, pues, nuestras, nuestros grandes, nuestras grandes caídas, nuestros grandes desafíos. Sin embargo, lo que yo valoro mucho más en estos años es que hemos podido encontrar personas, familias, hemos podido encontrar organizaciones que nos abren la puerta para poder decir en qué contribuimos. Y entonces es justamente en este, en este vínculo en donde podemos ir armando todas aquellas experiencias, todos aquellos intereses también y sueños construidos en comunidad, en donde vamos generando precisamente iniciativas para poder decir, a ver, yo tengo esto, yo tengo esto, otro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en comunidad? ¿Cómo contribuimos? Porque si bien creo que una parte fundamental dentro de mi familia ha sido la parte de voluntariado y demás, creo que también tiene mucho que ver con esta, con este interés también de cumplir sueños. Sueños en donde cada uno tiene que ir, pues, luchando por ellos, ¿no? Ir creando sus propios desafíos, ir generando también sus propias motivaciones, sus propios intereses y sobre todo trabajando mucho el amor propio porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces ha sido muy enriquecedor en este camino de, pues, de 10 años el tema de voluntariado, pero también en la construcción de esta propia luz, esta propia luz que se va transformando y que va encontrando nuevos caminos para también hacer lo que le gusta y también poder atender a la familia, ¿no? Y también poder atender a los amigos y también decir, hasta aquí puedo, hasta aquí no, y entonces buscar opciones, ¿no? Al final nosotros, como bien tú lo dices, hemos creado una comunidad en donde todas las organizaciones que nos dedicamos un poquito al tema social, pues, somos cómplices, somos cómplices y realmente creo que es una intención que nos conforma, que nos convoca a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes, justamente como ahorita, ¿no? Es crear este nuevo programa en donde podemos dar voz a todas aquellas personas, a todas aquellas comunidades, a todas aquellas organizaciones que tienen algo que decir. Entonces no solamente es presencia, también es voz. Entonces, pues, muy agradecida, muy bendecida, muy, pues, muy contenta de poder ser la primera persona que a la que ustedes le regalan su confianza, su tiempo, su espacio, su comunidad, que la comparten ahora conmigo y que, bueno, pues, yo estoy muy, muy gustosa de estar aquí, Sofía. Yo voy a empezar a hablar con el micrófono apagado. Cuestiones tecnológicas, técnicas y que de pronto se nos van. Pues sí, pues mira, muchísimas gracias. La verdad, sí, todo esto de hacer comunidad y demás, de trabajo de voluntarios, este, finalmente es un trabajo muy rico. Se aprende muchísimo. En el museo tenemos programas de voluntariado y desde chiquita he estado en toda esta cuestión de trabajo voluntario, ¿no? Mis padres fueron voluntarios también. Entonces, digamos, es algo que también uno trae, de pronto, de vocación, ¿no? De formación, de experiencias de vida. Y, pues, siempre el trabajo voluntario además te deja una satisfacción, pues, bastante, bastante rica, ¿no? Y muchísimas buenas experiencias. Y, bueno, a lo largo de toda esta trayectoria que tú tienes con el voluntariado, con el trabajo con poblaciones vulnerables y demás, ¿cuál es la que te ha gustado más? Digo, yo estoy segura que todas son especiales para ti, que todas tienen su propio carisma, su propio sabor, pero siempre hay algo que nos deja como esa espinita, ¿no? Así como muy rica, en donde uno dice, híjole, esa fue así como, la llevo en el corazoncito, en ese lugar especial, ¿no? ¿Cuál sería, de todo este camino, qué sería lo que más, la que más has disfrutado, la que más te ha enseñado? Digo, pueden ser muchísimas, ¿no? Pero sí, las que tú consideras, pues, más significativas para ti. Esa es una pregunta poco fácil, porque bien lo dices, todas y cada una han aportado algo muy especial. Híjole, pues, ¿cuál sería? Mira, yo creo que la más, una de las más valiosas fue una que a mí me causó muchísima risa, porque si bien, como dices tú, en este trabajo voluntario y demás, de repente son, es vocación, ¿no? Y es, y es esta, esta gran, gran interés de dar y de servir y de, y de darte con el otro. Algunas que han sido muy significativas, mira, hubo una que a mí me causó mucha, pues, no sé, me gustó mucho, y es precisamente cuando como papás queremos esta parte, de, en donde queremos que nuestros hijos logren, logren estas, estos, estos retos, ¿no? Y estos desafíos. Recuerdo en una ocasión que mi hija estaba en una, en un entrenamiento de natación, justamente para una competencia, y ya sabes, ¿no? O sea, la mamá muy preocupada, y no, hombre, que, que su, que su entrenamiento sea de calidad y todo. Y entonces me causó muchísima ternura, no recuerdo en ese tiempo cuántos años tendría, pero recuerdo que yo estaba de este lado de la alberca, mi hija estaba del otro lado, y de repente, ya sabes, ¿no? Va, va, va nadando y demás, y de repente todos empezamos a echarle porras. Y entonces, ¿tú qué esperas, no? Que el atleta probablemente, pues, lo haga más rápido y quiera llegar y ganar, y resulta que no, que resulta que mi hija se, se le ocurre pararse a mitad de la alberca para decir gracias, ¿no? Y, y, y saludar a todos. Y entonces nosotros así de, no, continúa, ¿no? Entonces, esa, ese, ese pequeño detalle, bueno, o sea, es más, obviamente perdió, por supuesto, ¿verdad? Llegó al final, porque fue más importante para ella el poder retribuir este, este gesto, ¿no? Este gesto de, 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 de empatía con los amigos, con los entrenadores, en donde ella prefirió saludar. Entonces, creo que este, este, este toque humano, este toque humano, en donde si bien estás comprometiendo probablemente esta competencia, ¿no? Este, que era algo importante, pues, no, ya se quedó ahí, ya se quedó ahí, ya se quedó ahí, porque fue más importante el trato humano. Y también en este trato humano, creo que tuvo que ver, también, por ejemplo, cuando trabajamos con, con personas, con niños, con adultos en hospitales, creo que también eso ha sido muy significativo, porque es en donde te reconoces que estás del lado del que da la ayuda y no del que la necesita. Y recuerdo muy bien que, que en, en esa ocasión tuvimos un evento, hicimos una batucada tremenda ahí en el hospital, y, y lo, y literal, bueno, pues, obviamente los enfermos bailando con sus, ya sabes, con sus, estos, este, tripiés y los sueros y globos y comida. Hubo baile, comida, canciones, etcétera. Y, y nos sucedió algo muy chistoso. De repente se nos desapareció una persona que estaba cantando. Y entonces me cuenta mi esposo que de repente la encontró llorando en una esquina, ¿no? Se le acerca y le dice, ¿qué pasó? Estamos en plena fiesta, ¿qué pasó? Y ella nos decía, es que, no, me puedo, me puedo reconocer lo, lo, lo sensible que soy y que ante una situación de estas personas que a veces uno con tan poquitos detalles se quiebra, en este momento en donde, en donde estoy yo del otro lado y puedo observar los que se dan permiso de, de sonreír, de comer, de disfrutar, de, de que además de esta condición, ¿no? En donde ellos pareciera que, que están en una situación muy complicada, se dan permiso de, 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 de bailar, se dan permiso de cantar. Y entonces ahí caímos en la cuenta de que el voluntariado, si bien quisiéramos que fuera para todos, también es un entrenamiento y también es, es, es crear esta conciencia en donde, ok, tú los invitas a hacer alguna, alguna, no sé, alguna colaboración, pero sí es muy importante el prepararnos antes. No es llegar y entregar regalos, no es llegar y tal vez cantar o bailar y demás, sino también es crear una conciencia de empatía, de, de factor humano, porque a veces hasta para regalar abrazos, las personas no están preparadas para recibir un abrazo, porque probablemente en su, en su línea de vida no han tenido ese, ese contacto, ¿no? Entonces, fíjate, esa es una. Otra muy importante que para mí ha sido muy significativa es que en alguna ocasión recuerdo que, la recuerdo yo con mucho cariño porque también es trabajo y es también trabajo tras bambalinas y a veces las personas dicen, oye, pues yo ya doné, ¿no? Y ya, sienten como que, ay, pues qué bonito. Y eso está bien padre, pero la realidad es que quienes estamos atrás y quienes trabajamos las causas sociales, la ayuda no termina ahí. Si bien organizamos los eventos y llegan las personas y nos donan sus cosas, más allá de recibir un donativo, es todo el trabajo que implica, porque es tiempo, porque es el trabajo de clasificar, de etiquetar, de ver esto sirve, esto no sirve. Ahora necesitamos recursos para ahora poder llevarlo y hacerlo accesible, ¿no? Para las personas que lo van a entregar. Y entonces también en este, en este trabajo de sustentabilidad que necesitamos las organizaciones a veces creo que hay poca empatía. A veces sí hay empatía, pero a veces no hay. Y entonces yo les digo siempre, es que saben que es bien bonito ayudar, pero también es más bonito cuando después de que termina la fiesta te quedas a ayudar, o antes también. ¿Por qué? Pues porque todos necesitamos apoyar y no es nada más llegar y ya te doné y ya me tomé la selfie y demás. Y también en estas experiencias en donde, por ejemplo, podemos llegar a un hospital, se me ocurre ahorita. Y hay personas que tienen a sus familiares en situaciones críticas y a veces es, pues no sé si llamarlo ego, vanidad, este, no lo sé, no lo sé, no quisiera etiquetarlo. Pero a veces, a mí me ha pasado muchas veces en donde me dicen, oye, es que quiero la foto de exactamente el regalo que yo te di, quiero que me traigas la foto a quien se lo diste. Y yo les digo, ¿sabes qué? Prefiero que no me lo des, porque yo no puedo condicionar la entrega de un regalo con una fotografía de un papá que tiene a un hijo en el hospital y que no le va a gustar en la condición, ni que vean al hijo ni que vean al papá. Y entonces, a ver, hay personas, sí, hay personas que nos dicen, yo entiendo que es tu trabajo y tómame las fotos que quieras. Y entonces, yo en ese aspecto sí soy muy respetuosa, muy respetuosa y te soy honesta, yo he rechazado muchos donativos por esa razón. Precisamente eso me ha llevado, yo creo que cada organización es muy respetable de cómo lleva sus formas, tanto para sus voluntarios y sus donativos. Sin embargo, creo que también a veces se pierde un poquito el trato humano y entonces se vuelve un tanto cuanto como, ¿cómo diré? Como comercial, como, no sé, no sé cómo expresarlo. Y entonces, pues yo creo que se trata de eso también, se trata de nunca soltar el factor humano, de no dejar de ser sensibles, de no dejar de ser empáticos, de no dejar de ser, no sé, qué palabra, comprensibles, más bien comprensivos, comprensivos, con estos apoyos que a veces recibimos y que siempre son muy valiosos y que siempre los agradecemos con mucho cariño. Pero yo siempre les digo, ¿sabes qué? No me des lo que te sobra. Dame mejor algo que de veras, porque ponte del otro lado, a ti no te gustaría recibir algo que a alguien le sobra, sino con ese mismo cariño que a ti te gustaría recibir, dalo tú también. Porque igual en estos temas sociales de repente sí nos llegan donativos bastante raros. No quisiera decirlo de otra manera, pero nos llegan algunos un poco raros. Y les digo, es que tampoco es como vaciar el clóset o vaciar y dar lo que ya no te sirve, sino justamente dar es eso, es dar con el corazón y dar desde esta sensibilidad de tener empatía contigo, porque cuando estás del otro lado no quisieras recibir eso, ¿no? Entonces, híjole, pues te puedo contar mil historias, pero esas en este momento son las que se me ocurren como parte muy significativa. Y bueno, de ahí imagínate, o sea, realmente ya llevamos muchos años en esto, tanto en grupos vulnerables para, pues para personas con cáncer, para personas obviamente con discapacidad, familias de casos muy particulares. Ay, bueno, esta foto está muy bonita que están compartiendo. Y yo creo que también esto lo conforma, saben que los amigos, ellas son mis amigas de secundaria, tenemos más de 35 años de amistad y creo que son estos lazos valiosos. Estas fotos que están pasando, pues bueno, tienen que ver con este trabajo voluntario, con estas invitaciones que tenemos de repente por ahí, me veo saludando al que en ese momento era el presidente del Senado de la República, que fuimos invitados a bailar. Estas entregas de donativos en donde lo que yo les comentaba puede ser desde un vestido de 15 años hasta un regalito para una pequeña que está en hospital, una pijama, despensa, algo muy significativo que puede ser tal vez el pagarle algún tratamiento. También en esta parte, bueno, dentro del club hemos manejado esta parte cultural, recreación, deportiva, educativa también, el baile, nos gusta mucho la música y hemos podido compartir con otras personas también. Hemos estado en eventos en alianza con otras organizaciones amigas en donde nos invitan y la verdad es que nos la pasamos muy bien. Realmente creo que una base fundamental es poder estar en sintonía. Esta foto es muy linda, es de Comité Biker, esta de Fuerza Biker Vamos México, son estas hermandades que se hacen con motociclistas, con motoclubs. Yo he tenido el gusto de participar en la cuarta, quinta y sexta rodada Biker, la hermandad por la inclusión. En mi participación hemos estado en el Zócalo, hemos estado en el Monumento a la Revolución y precisamente el año pasado con motivo de la pandemia tuvimos que dejar en pausa la sexta rodada. Y esta foto de verdad para mí tiene un significativo muy, muy, muy lindo porque es esa hermandad en donde no importa quién eres, no importa lo que tengas, no importa tu condición, no importa tu género, no importa. Lo importante es dar. Y entonces recuerdo que coincidimos también cuando fue el sismo, no me acuerdo en qué año fue, pero bueno, ahí, bueno, los motoclubes se movilizaron porque fueron una ayuda tremenda. Aquí, por ejemplo, esta parte que te digo de comunidad, mi esposo dando risoterapia para jóvenes de secundaria, fueron más de 350 alumnos, maestros y padres de familia. Entonces es esta comunidad que yo te digo de que no solamente involucras a la familia, también corres la voz y dices, pues si tenemos esto, ¿quién se apunta? ¿No? ¿Quién se apunta? Y realmente aquí fue muy significativo porque mi esposo es el que genera, ¿no? Estas, estas, estas movilizaciones, yo le digo, ¿no? De poder tener, pues, atentos a más de 350 alumnos realmente no es nada fácil. Entonces, igualmente, cuando nos toca trabajar con maestros, cuando nos toca trabajar con alumnos, con papás, en la parte profesional, por ejemplo, a mí me toca de repente compartir, dar acompañamiento a las familias, ¿no? En diferentes áreas y también influye, ¿no? Influye también la empatía que tú puedas tener y el sentirse abrazados, el que a veces será terapéutico. Yo no me dedico a dar terapia, yo mi formación es como licenciada en educación familiar y, bueno, he hecho otras cosas. Entonces, utilizo un poquito de todas las herramientas que he aprendido en mi trayectoria. Sin embargo, la parte que más toco es la humana, la parte que más toco es de qué necesitas y en qué puede ayudarte. Y a partir de eso, pues, vamos generando, pues, más opciones para todos, ¿no? Muchas gracias. No, pues, sí, sin duda han sido experiencias muy amplias, muy bonitas, muy diversas. Este, eso es fantástico, es, tiene un poder enorme porque llegas a todo el mundo, ¿no? O sea, justo lo que dices, independientemente de quién sea, de cómo sea, de dónde sea, el chiste, el punto de todo esto es participar, ¿no? O sea, es estar justamente en constante movilización, este trabajo con los hospitales, en la secundaria, que además es una, un momento en nuestras vidas, eh, de por sí caótico, ¿no? Y si le agregamos más todavía, pues, el doble de caótico, ¿no? Entonces, son momentos en los que realmente sí, eh, todo este trabajo, eh, pues, sí, rinde, rinde bastantes frutos. Y bueno, ah, ya vimos todo este, todo este trabajo hermoso que, que realizas, que realizas con tu familia, este, que también están, eh, aquí en todo este trabajo, eh, ¿cuál fue el proceso, eh, para llegar a, a tu libro? ¿Cuál fue, eh, digamos, eh, todo este momento creativo en el que, en el que decidiste, justamente, ¿no? Compartir todo esto ya en, en letras, en la palabra, que es lo más importante, que es lo, 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 lo que tenemos, justamente, para dejar todo este registro con, pues, cómo fue, fue dando, en fin, platícanos. Eh, sí, eh, fue realmente toda una aventura. Fue toda una aventura porque este libro te comparto, eh, en estos procesos que yo te comento que son difíciles o, bueno, son poco fáciles y de desafíos y demás, a veces también es necesario darnos permiso de sentirnos vulnerables y decir, eh, estoy cansada, estoy cansada. Y, y este libro yo lo escribí hace ya varios años, en un momento, eh, poco fácil, en donde de repente dices, ¿y ahora para dónde voy? ¿Y ahora para acá? ¿Y ahora para acá? ¿Y voy bien o me regreso? Y de realmente fue un proceso de introspección en donde, por supuesto que quería ser fuerte y por supuesto que quería ser valiente y por supuesto que querías continuar, ¿no? Haciendo cosas, pero a veces son experiencias que te pasan y que también hay que darnos permiso de mirar un poquito hacia adentro. Entonces fue muy, fue muy vaciado porque yo lo empecé a escribir, ¿no? Como, como una parte de catarsis, como terapéutico que yo misma me estaba dando, eh, pero no desde la parte no creas, o sea, no desde la parte, eh, así dramática y de víctima y de romantizar y no, realmente fue como un momento de dar voz, de dar voz a esto que yo en ese momento estaba sintiendo. Y ya, haz de cuenta que como que para mí fue ese momento, pasó y ahí se quedó guardado. Y entonces obviamente pues vienen más experiencias, vienen más cosas. A mí me encanta escribir, escribo todos, escribo en la servilleta, en un papel, en casa no les caigo muy bien porque yo escribo por todos lados. Generalmente soy una persona que cuando estudio, que cuando escucho una charla, que de verdad, o sea, yo escribo en todos lados. Entonces, este, creo que ya es, pues ya, ya, ya es un, pues no sé si decirle un don, una habilidad, una fortaleza, no lo sé. Sin embargo, este, este, fíjate que fue muy vaciado porque en este proceso de, de cuarentena, ¿no? En donde teníamos que estar, pues parece que no haciendo nada, pero realmente estamos haciendo muchísimo porque estamos todos, estamos todos juntos, compartiendo. Ahí fue, y ahí fue donde yo dije, bueno, o sea, ¿qué tal que yo mañana ya no estoy y me enfermo y me muero de COVID, no? Y entonces creo que ese fue el detonador que yo dije, este para mí era un sueño que yo quería hacer. Así como dicen, pues que el paso por la vida debe de ser planta un árbol, escribe un libro y ten un hijo. Yo dije, bueno, pues plantas, creo que he sido cuidadosa con las plantas, creo que bueno, ya tengo dos hijas. Este, entonces empecé a hacer como en esta reflexión y yo dije, ¿por qué me voy a quedar con ese sueño ahí, no? Y entonces, yo ya le había estado dando largas, largas, largas. ¿Y por qué largas? Porque yo me veía vulnerable, porque yo veía a una luz que sí es luz, pero que realmente ante, ante los ojos de, pues de mi comunidad, de la familia y demás. Híjole, pues era muy complicado, era muy complicado mostrar esa parte vulnerable, porque pues como, como, fíjate, yo sentía que no iba a ser congruente, es decir, que iba a decir, oye, ¿cómo, cómo tú apoyas a las personas y tú te estás quebrada en estas circunstancias? Y yo dije, bueno, pues, pues sí, probablemente sí, así me voy a ver y no importa, porque precisamente por esa congruencia quiero que la, que la gente sepa un poquito más de mí y que si esa historia de vida, ese testimonio en donde fue un paso largo, en donde tuve que empalmar ese, ese, ese pasado que en ese momento estaba, más este presente que estoy viviendo, yo dije, pues vas. Y entonces, afortunadamente para mí se abrieron los caminos, te digo que soy muy afortunada, porque han llegado a mi vida personas que de verdad, este, han marcado un antes y un después en, en mi, en mi, en mi vida de 53 años. Y entonces, pues bueno, así se dio el proceso, se abrieron los caminos, me decían que, bueno, que, que hay luces, que estás bien loquita. Y yo sí, la verdad sí. Y también porque, bueno, pues yo no soy escritora, al final yo no soy escritora, no me considero escritora, sin embargo, me parece que sí tengo mucho por decir, mucho por decir, tanto a favor como para motivar. Y fíjate, dentro de la, del, el eslogan, ¿no? Que, que tengo en el club justamente para el aniversario número 10, para mí fue inspirar, motivar, impulsar y fortalecer familias y voluntades también para poder generar acciones valiosas. Y entonces ese fue que también otro detonador que dije, sí, o sea, claro, o sea, ¿por qué dejar en este, en este, este capítulo de mi vida que puede quedarse inconcluso y no lo sé? Y entonces, pues bueno, que, que ya que tomo la decisión, se abrieron los caminos, se dieron las circunstancias y entonces ya, que, porque para eso también a veces pensamos que, que, que va a haber una, una mejor situación, vamos a tener unas mejores formas, vamos a tener que contar con todos los, 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 no sé, los, las herramientas necesarias. Y este libro fue hecho no en frío, pero sí pensando en ninguna expectativa y tampoco siendo, eh, queriendo ser perfeccionista cuando en otras situaciones de mi vida siento que soy demasiado, quiero hacerlo también, que a veces no lo haces porque nada más estás pensando en que sea perfecto y que llegue el momento perfecto y, y no, no es así. Entonces, pues bueno, ahí nos dimos la oportunidad, salió el libro, se, se dieron, este, pues las circunstancias de que fuera, eh, básicamente era el libro digital, pero bueno, yo soy lectora que me gusta leer los libros, tocarlos, escribirles, ponerles notas y entonces se hizo una, una impresión muy pequeñita de libros físicos, muy, muy pequeñita, eh, porque bueno, la idea era que fuera, bueno, la idea sigue siendo que sea solamente digital. Y entonces, pues bueno, ya nos aventamos, eh, aquí está, eh, yo me siento muy complacida, ahora sí siento que ese es uno de los tantos sueños realizados y, y para mí si en algo puede contribuir, inspirar, motivar o tal vez, eh, sembrar esta semillita de que, de que los sueños nunca es tarde a pesar de la pandemia, a pesar de una situación de crisis, porque bueno, mi año de, de, de 2020 no creas que fue color de rosa, realmente tuvimos bastantes desafíos en familia, con amigos, hubo gente que se fue, hubo gente que, pues sigue en esos procesos, sin embargo, yo no me quise quedar con, con esto. Y ¿sabes cuál fue la cereza del pastel, Sophie? Que, eh, precisamente el fin de semana pasado, eh, yo, eh, bueno, me siento muy afortunada porque gracias a Dios todavía tengo a mi mamá, ella tiene 90 años, ya no ve por un tema de glaucoma, y yo verme sentada en su cama leyéndole mi libro, o sea, para mí ya, o sea, fue como que el regalo más hermoso, porque a veces de verdad, postergamos tanto que, que te quedas en él, y si hubiera, y entonces yo dije, ya no hay hubiera, o sea, la vida son instantes y tenemos que hacerlo, y entonces, eh, recuerdo que estaba ahí sentada, sentada con ella leyendo, y de repente mi hija entra atrás, y, y se me queda viendo, ¿no? Y, y me toma una foto, y yo así, como que desde a qué hora estás ahí, ¿no? Y me dice, ya desde hace rato, ¿no? Y entonces son también, sabes que estos, estas, estas muestras de dar ejemplo como padres, en donde los sueños son posibles, probablemente no van a ser todo el tiempo perfectos, y probablemente habrá unos que, que por ciertas circunstancias no se den, pero creo que el mayor regalo es que te des la oportunidad, y si se logra, qué bueno, y si no, no te quedaste con él, y si hubiera, o y si tal vez, entonces, ese fue el proceso, eso fue el proceso, y precisamente ahora con estos nuevos proyectos que, que, que yo planeo hacer, es a partir de este libro, en este tema tecnológico que realmente entiendo muy poco, este, ahí todavía estoy un poquito verde, y me falta mucho por aprender, precisamente, fíjate que con la intención de que no se quedaran las personas con esta sensación de, 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 probablemente me faltó algo que decir, o probablemente me faltó algo que hacer, o probablemente me dejó algo, algo pendiente, lo que sea, yo había estado, bueno, he estado trabajando de manera profesional con las familias y con las personas en sus trabajos de autoconocimiento a través de la escritura y otras técnicas, y entonces acabo de abrir una página que se llama Escríbele a tu corazón, justamente por eso, porque pocas veces le preguntamos al corazón qué es lo que siente, qué necesita, ¿no? Y entonces, pues, abro un nuevo camino para Luz Valdés, un nuevo camino, por supuesto, el tema de voluntariado continúa, ese está ahí, ese sigue, sin embargo, ahora me paso del otro lado, en donde le voy a dar más énfasis al tema profesional, porque hace mucha falta, precisamente, en compañía de, de una amiga que tiene un proyecto lindísimo que se llama Abracemos con Amor, tenemos círculos de lectura, y entonces, bueno, tocamos temas varios y son libros de diversos temas y demás, y en este círculo de lectura tú vas encontrando en los comentarios y demás que hay muchas necesidades de que te escuchen y que también hay mucha necesidad de dar voz a eso que sientes, y entonces, en la construcción de tu propio amor, ahora sí que de tu propio amor propio, de tu propia necesidad de apoyar a la familia, si no te pregunto, o sea, si no te haces las preguntas correctas, no van a llegar las respuestas, entonces, es necesario sí hacer altos en el camino, y por eso esta página que yo apenas, pues, está inaugurándose con ustedes prácticamente, se llama así, Escríbele a tu corazón, porque también es el título del taller que yo doy, que me gusta mucho, porque pocas veces le hacemos caso al corazón, estamos metidos en otros canales, de repente, y poco nos preguntamos, estamos más hacia afuera, y entonces, bueno, pues, así como soy madrina de su programa, ustedes son madrinas de esta página nueva también, y bueno, la intención es esa, que te des permiso de escribirle a tu corazón, y entonces, a partir de ahí, tanto en la parte profesional como en la parte social, en donde probablemente un mensaje te haga clic y quieras hacer otras cosas, pues, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar, y entonces nos vamos a seguir construyendo para poder seguir dando caricias al corazón, como yo siempre les digo. Entonces, pues, felicidades, chicas, ustedes también son madrinas de este nuevo proyecto que se llama Escríbele a tu corazón, que, bueno, realmente fue motivado mucho por mi amiga Yesenia Vargas, que es con la que tengo el círculo de lectura, en donde yo contribuyo con ella, en este proyecto de Abracemos con Amor, porque eso es lo que necesitamos, y a partir de eso podemos generar, pues, todo, realmente. Exactamente, bueno, pues, mira, pues, bueno, ya fuimos madrinas al doble, muy bien, eso, eso nos encanta, este, y bueno, ahorita que estás diciendo justamente todo esto de escribirle al corazón, justamente, pues, y esta necesidad que tenemos todos de, de, de contar qué es lo que nos está pasando, que nos escuchen, finalmente esta comunicación, y bueno, desde hace rato también, eh, comentas, bueno, en tu familia, tus amigos, eh, que son desde la secundaria, esos lazos son, este, maravillosos, ¿no? Y a veces un poco complicados, porque no siempre se pueden dar. Entonces, eh, ¿quiénes son estas personas que te inspiran? Este, ¿hay alguien que te inspire en estos momentos de tu vida? ¿Alguien que haya marcado como esta, este, eh, pues, ahora sí que este camino contigo? No sé, ¿quiénes son? Cuéntanos. Ay, guau, no quiero herir susceptibilidades, realmente me la pones difícil porque son muchísimas, o sea, si yo pudiera nombrar a todas y cada una de las personas, eh, creo que no sería suficiente, pero te voy a nombrar, eh, yo creo que, eh, la más importante, pues, por supuesto, el más importante es, eh, es Dios, ¿no? Es Dios, o llámale como, como quieras, pero es esta fuerza interna en donde yo me siento sostenida, en donde yo también me agarro por otro lado de la familia, mi mamá, ¿no? Mi mamá que, que realmente es una mujer a la que yo quiero, admiro, y que, y que además me da, me da estas, pues, estos grandes ejemplos de fortaleza, porque créeme que, que, que tener una vida de 90 años, eh, realmente yo creo que no ha de ser fácil, o sea, yo estoy hablando que voy casi, casi a la mitad del camino, y yo la veo y todavía tiene el interés de hacer cosas, ¿no? Y querer servir y querer apoyar y, 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 y sentirse probablemente útil, ¿no? Útil, pero bueno, también le da la, la, la enfermedad y demás, pues, a veces no nos deja. Eh, creo que también es, es la familia, son los hermanos, mis hermanos ya no están, dos de ellos ya no están, ya partieron, y bueno, son estas enseñanzas que nos dejan, eh, que, que, que fíjate, yo fui la hija más pequeña, entonces yo no conviví muchísimo con, con, con ellos, porque cuando, cuando yo nací, ellos ya estaban grandes, entonces ya no tuvimos como tanta relación. Y bueno, mi otra hermana es Marta, ella, yo siempre les digo que es como mi mamá chiquita, ella fue la que quedó, un poquito, pues, se hizo responsable de mí, era la que recuerdo que me escribía cartas, ella cuando estudiaba medicina, yo recuerdo que yo era niña, en ese tiempo, ella me lleva 13 años, y yo recibía cartas de ella en ese tiempo, ¿no? En donde me decía, este, pues, que me cuidara, que estudiara, que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo tengo con ella un lazo muy especial, porque, pues, para mí era, fue la única imagen de hermana con la que yo conviví muchísimo, porque, y, ¿sabes qué? Que de ella yo aprendí esta parte, yo a ella la veo, eh, como un gran ejemplo, ejemplo de dar. Ella es, es médico, y además, esta, esta vocación, ¿no? De la, de la que tú dices, porque si bien es vocación ser voluntaria, realmente ser vocación como médico, realmente creo que ahorita nos han dado muestras de que lo son. Mi hermana trabajando en su casa, pues, sigue apoyando, le suena el teléfono todo, todo, todos los días, a toda hora, y para mí ha sido un referente, o sea, un referente de, de, de darte, de, de darte de manera sincera, auténtica, responsable, ¿no? Yo creo que, yo creo que, yo, mira, yo no quisiera hablar de más personas. Por supuesto, la familia, yo creo que son los que, son los que dan propósito a mi vida. Y, y te soy honesta, si no te quisiera mencionar absolutamente a nadie, porque como comprenderás, han sido muchísimos años, en donde yo creo que no les estaría dando el honor, ¿no? El honor a cada uno de ellos. Y, y bueno, a lo mejor te puedo, por ejemplo, nombrar, en estas fotos que están pasando, es desde este apoyo de los amigos que nos hacen favor de, de, de recibir, ¿no? Las colectas de trenzas, de tapitas, a quien se las damos, quienes nos hacen favor de apoyar con los chavos en, en, en la parte deportiva, en la parte cultural, los grandes maestros, ¿no? Que, que han, que han dicho sí, que han dicho sí, estas personas y familias que cuando levantamos la mano y decimos, chicos, necesitamos ayuda para, pues, para dar, hacer una entrega, ¿no? Este, pues, los, igual los miembros de Comité Bike, que realmente yo he sido muy afortunada porque he tenido líderes, líderes de corazón que nos han, que nos han compartido a su comunidad, porque si te fijas en esta foto, todos son bikers, y yo soy la única chica que no, ni tengo moto, ni tengo mi chamarra biker, y sin embargo, eso es muestra de que podemos hacer comunidad. Igualmente las familias, ¿no? Las familias que nos acercan, pues, los donativos, que los llevan, ¿no? Estas familias que también me han dado el regalo de la responsabilidad y el gran valor de yo formarme, de seguirme profesionalizando, y son estos grandes maestros de vida que me han regalado su tiempo, que me han regalado sus enseñanzas, que me han regalado tal vez momentos en donde puedo sentirme vulnerable, y ellos me dicen, pues, ¿qué pasó? Mira, aquí, por ejemplo, fue, tenemos, tuvimos experiencia, tuve una experiencia con Gaby Solorza, ¿no? En un programa que teníamos de radio que era, se llamaba Tierra Nueva, y entonces, bueno, son esos pininos también que uno hace de repente y que, bueno, pues, ahora vamos al radio, ahora vamos a hacer entrevistas acá, ahora vamos al hospital, entonces, no, yo no te quisiera nombrar absolutamente a nadie, perdónenme, chicos, todos, pero es por una situación de respeto. Esta foto es un collage de cuando yo me titulé, y bueno, pues, son personas entrañables, maestros que me dieron su voto de confianza, este, tengo ahí, bueno, compartí con una amiga también en estos procesos de enseñanza en donde no nos soltamos de la mano, aquí cuando fue mi entrenamiento, mi graduación como entrenamiento en Neuromaster Coach de vida, y son regalos que los amigos nos dan, y son regalos que, que, que de repente, pues, nos, nos acercan. Aquí, por ejemplo, estoy dando, este, un taller a maestros, a maestros de secundaria. Ay, no, sería creo que muy desconsiderada de, de, de nombrar a unos y a otros no, de verdad, de verdad, que, que no quisiera hacerlo, porque si te fijas, son experiencias de vida, no solamente la mía, sino de, de los amigos, de los líderes, y además de muchas familias. Fíjate que no he hecho ningún recuento, pero te, te comparto que el año pasado, como no nos pudimos reunir, ay, mira, aquí esta foto me, me gusta mucho porque estoy con, con, con mi amiga Alma Rosa Rojas del programa Salud del Alma, que ella en, en un principio nos abrió su espacio también para, para en sus, en su programa poder hablar del club. Y entonces, aquí, por ejemplo, con las chicas, ¿no? Clowns, que, que siempre nos acompañan en los eventos y que siempre son estos abrazos que yo te digo, ¿no? Estos son, son abrazos del alma, este, y que, y que nos regalan su tiempo. Aquí, por ejemplo, fuimos al hospital, a un, a un hospital de niños quemados, y, y bien chistoso, creerás que en esta foto son mis cuates. Y te voy a decir algo, no son, no son, no somos amigos. Yo llegué a dar, este, cupcakes, y ellos estaban ahí, ya se iban, y yo les dije, oigan, chicos, voy a dar regalitos a los niños, ¿qué les parece que me apoyan? Porque es más bonito recibir de un superhéroe que de, de, de mí, ¿no? Pues no tengo chiste, ustedes sí. Entonces, ellos fueron los que, los que me ayudaron. Aquí estoy dando un taller para papás, de secundarios, y, y, y ve mi cara. Estaba yo muy entretenida ahí, porque de repente los chicos no querían decir otras cosas que los papás no querían que oyeran, ¿no? Y entonces, es muy divertido. Aquí igual estamos en escuelas, convocamos comunidades, escuelas. Aquí fue un día del niño, recuerdo que estuvimos dando regalitos, dimos a varias, creo que fueron varias casas hogar. Y, ¿sabes qué? También son estos regalos, estos cupcakes que yo te cuento, este, se van multiplicando, ¿no? Nos dan unos, y de verdad tú entregas y entregas y no se termina. Aquí esta foto, es un collage que les quise compartir, porque es desde esta parte que yo te digo, mira, por ejemplo, ay, si la pueden regresar a la anterior. Este, bueno, en esa foto anterior estaba un poco o un mucho de, de qué es lo que hacemos. Aquí ves a, a, a luz niña, ¿no? A luz niña compartiendo, este, con otras niñas de una casa hogar bailando, digo, jugando con el resorte. Y entonces es también darnos permiso en esta, en esta. Es, es, fíjate, aquí por ejemplo, si te fijas en la parte inferior derecha, estoy sentada llenando formularios, nada glamorosa, con tenis, con un suéter, con una playera toda desarmada. Estoy en el metro Chabacán, en el andén, llenando formularios para atletas, para una competencia. Entonces, nos vamos desde esta parte en donde estoy aquí, por ejemplo, con mi hija, que estamos cubiertas, ¿no? Con nuestro, este, impermeable, porque nos agarra un tormentón. Pero estamos en otra foto con chicos que vinieron de Costa Rica para una competencia. Estoy arriba, por ejemplo, con líderes de familias de Latinoamérica, también compartiendo aprendizajes. En otra foto estoy abajo con motociclistas que ese día, recuerdo que nos hicieron favor de dar el regalo de, de ser sus invitados especiales para su aniversario. Y nos invitaron a comer, este, fueron los muchachos, nos hicieron favor de hacer regalitos. Entonces, ¿cómo, cómo vamos partiendo, no? Desde, desde ser esta luz niña, que, que necesita ser niña para poder compartir con niñas de una casa hogar. Ser también, pues, de, de repente la maestra, ser de repente también la que, la que comparte con los muchachos, ¿no? En estas partes de competencia. Y, y la familia. O sea, al final, hasta arriba, tengo una foto muy linda que recuerdo que es, es un, es un entrenamiento también. Que, ah, esos fueron los primeros entrenamientos que tuve como, como Luz Valdés, este, en donde se estaba reencontrando y no se sentía merecedora y no se sentía que podía hacer las cosas y no se sentía que, que podía dar algo más. Entonces, si te fijas, es la construcción de, 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 de las, de, de nosotros, ¿no? De nosotros y de repente poder tomarle la mano a un enfermo y decirle, aquí estoy, no te conozco, pero quiero ser hepática contigo. ¿Qué necesitas? Entonces, pues, bueno, esta, esta, esta soy yo, esta, esta es mi comunidad, estos son mis amigos, este es, pues, esto es, esto soy yo. Esto soy yo y no podré ser yo si no estuvieran ellos, ¿no? Y ve, aquí jugando resultante. Y es que. Sí, 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 perdón. Es que justamente ahí es donde viene la palabra que nos comentabas antes, ¿no? Esas complicidades que más allá de, de, de compartir años de, de, de vida, ¿no? Este, caminos y demás, son las personas que van, que vas encontrando en el camino, que se van haciendo tus cómplices, que, que son los que tú dices, sí, vamos a correr, vamos a saltar el resorte y lo hacemos, ¿no? Y lo hacen y te acompañan y finalmente, pues, pues, así se va, se va construyendo toda esta comunidad. Y sí, no hay, no hay, no hay menciones honoríficas, son cosas de todos, ¿no? Además, es como cada quien pone su granito de arena en su momento, en su tiempo también, ¿no? En su propio proceso, ¿no? Este, y, y finalmente, pues, todos vamos, vamos, este, pues, aportando, ¿no? Te voy a leer algunos de los, de lo, de lo, en lo que, en lo que vemos las fotos, algunos de los comentarios que tenemos ya por acá en la, en la página. Este, Katy Quesada, felicidades, Luz, te admiro mucho, Rosy Bravo, eh, Bravo Luz, Rosy Cortés, perdón, eh, ¿quién más? Por aquí hay otros. Eh, eres un ejemplo de vida, Judito Ortega, Mari Gallardo, felicidades, Luz, unos hermosos corazoncitos, eh, bálsamo de amor te felicita, de Judito Ortega, ya me leí tu libro, muy bueno, muy práctico, o sea, que ya tenemos ahí una muy buena recomendación, en el link, eh, fijo, en la publicación está el link donde pueden adquirir el libro de, de Luz, Yesenia Vargas nos dice, saludos cariñosos, Luz, excelente libro, cien por ciento recomendado, ya, y dos, Claudia Vega Bermúdez, felicidades, Luz, eres una gran persona y un gran ejemplo, eh, aplausos, eh, Rosaura Esquivel, felicidades, Luz, por hacernos parte de todas estas experiencias, Gabriela Torres, eh, Escutia, felicidades, mi querida Luz, hermosa entrevista, entonces, bueno, justamente, pues aquí vemos todas esas complicidades, ¿no? Todas esas, eh, todo ese, todo ese acompañamiento que has tenido a lo largo de toda tu, tu, tu trayectoria tan interesante, y bueno, también, eh, quisiéramos saber, este, aquí todo el equipo, porque bueno, hace rato también hablábamos sobre trasbambalinas, ¿no? Todo lo que sucede atrás de todas estas, de todas estas cosas, de pronto las cosas no salen como nosotros queremos, ¿no? En cuanto a ese tema, ¿cuáles son, cuáles han sido las barreras que, que te has encontrado en todo este camino? Este, digamos, cuáles han sido como estas cosas no tan lindas que, que podemos contar, sobre todo para quienes están justo dentro de todo este, de todo este tema, de toda esta cuestión del voluntariado, para quienes también quieren, quieren aportar. Entonces, bueno, por un lado sería, eh, la pregunta, ¿no? Justamente, ¿cuáles han sido estas barreras que has tenido que, que sortear? Y por el otro lado, justamente, ¿cómo es que, eh, todo este trabajo, como, como alguien que quiere ser voluntario, este, que no sabe dónde empezar, como, ¿por dónde le entran? ¿Cuál sería, ya, ahora, con, con tu experiencia, con toda esta trayectoria que has tenido, este, desde hace tanto tiempo, este, pues, ahora sí que, ¿cómo le hacen, ¿no? Para, para, para entrarle? Entonces, bueno, primero, la que quieras responder. Ay, qué emocionante. Eh, fíjate, desde el tema de voluntariado, eh, me pasa algo bien chistoso, me ha pasado en estos años algo muy chistoso. Quiero que sepas que yo no soy ni fundación ni asociación. Yo simplemente soy un club de voluntarios, de familias para familias. Eso me ha dado la posibilidad de, de ser libre, entre comillas. Realmente a mí las, las, las formas, de repente los documentos y todas estas cosas, eh, requieren mucho trabajo y mucha responsabilidad. Eh, si bien en su momento pude haber, eh, optado por hacerme una asociación y que era la petición de, de muchas personas y la sugerencia, yo realmente no, no, nunca quise y todavía, y no quiero tampoco. Y te voy a decir por qué. Porque requiere, eh, si bien requiere mucha responsabilidad, para mí una base fundamental es la atención que yo le pueda dar a mi hija. Mi hija ya tiene 28 años y tiene discapacidad. Entonces, creo que también hay prioridades. Hay que ser como muy conscientes. A mí me queda claro que hay, hay personas y hay familias que se han construido también a través de, de, de formar asociaciones y es muy respetable. Y, y justamente lo han hecho por sus hijos. Eh, sin embargo, yo no, yo tomé la decisión de, de que definitivamente para mí esa era una prioridad. Y si bien el tiempo de voluntariado y de trabajo y de apoyos con causas sociales, lo hemos hecho en familia, eso también implicaba para mí, aunque yo no tenía esta, esta estructura tan, 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 tan rígida como, como fundación o como asociación y cumplir los lineamientos, eh, eso no quiere decir que no hayamos sido ni responsables, ni, ni dedicados, ni disciplinados, eh, pero, pero a mí me daba la posibilidad de que en el momento que yo decidiera parar, lo podía hacer. Porque también en este transcurrir de los años, estamos hablando de, de una joven ya de veintiocho años y que yo he ido creciendo con ella. Y entonces conforme va creciendo, pues va teniendo necesidades distintas. Entonces, para mí era muy importante poder, si hoy, hoy, hoy podía trabajar, este, en el club lo hacía. Cuando no, pues no lo hacía. Entonces, no tenía como esa presión, ¿sabes? Y por otro lado, en el aspecto de los voluntarios, eh, a mí me pasa algo bien chistoso. Y es que muchos de los voluntarios llegan a mí porque, eh, en esas estructuras que yo te digo de las organizaciones, también ellos, pues, tienen un plan de capacitación para los voluntarios, tienen que cumplir ciertas, este, horarios, ¿no? Eh, eh, como, como hay, hay una estructura muy específica. Y yo la verdad es que me declaro totalmente rebelde en ese aspecto. Eh, yo les digo, mira, quien quiere estar aquí va a estar desde su tiempo, desde su interés y va a aportar lo que pueda y cuando pueda y en donde quiera. Y entonces a mí muchos de los voluntarios que han estado con nosotros son voluntarios que efectivamente se dan desde su tiempo, desde su interés. Y no hay ninguna condición. Absolutamente nunca jamás ha habido ninguna condición de que tienes que estar aquí, este, forzosamente, de tal hora a tal hora y hacer esto. Y no porque no sean responsables o no sean, este, no estén comprometidos, sino porque precisamente yo le doy más peso al tema familiar y de atención. Y eso no quiere decir que tampoco excluyamos, no excluimos a nadie, al contrario. He tenido la fortuna de tener organizaciones y empresas que nos han apoyado en ciertos temas en donde tú sabes que en temas sociales a veces, pues, las empresas piden un recibo deducible de impuestos. Y yo no se los puedo dar porque yo no soy asociación. Y entonces yo les decía, mira, pues, yo soy esta, esta es nuestra trayectoria, esto es lo que somos. Si tú de todos modos quieres apoyar desde tu interés sincero, bienvenido. Si tú lo que estás esperando es que yo te dé un recibo deducible, no lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que yo invito a otras organizaciones o les doy los datos y ellas ya lo hacen. Entonces, no, realmente siempre hemos sido muy transparentes y sobre todo muy, muy, muy compartidos, ¿sabes? Muy compartidos. Yo no tengo ningún problema ni ningún tema que me dicen, no, ¿sabes qué, Luis? Yo sí necesito un recibo deducible, si no, no te puedo dar nada. No pasa nada. Yo se los comparto a otras organizaciones y ya. Porque al final el objetivo se cumple. Entonces, no tiene que ser conmigo, ¿sabes? No tiene que ser conmigo y no tiene que ser para mí. Si se puede, perfecto. Es como lo que te digo de, ¿no? De a veces los donativos me dicen, es que necesito la foto, ¿no? Santa y seña y a quién se lo diste y cuándo se lo diste. Híjole, te lo juro que no es por mala persona, pero yo he rechazado muchos donativos por esa causa. Y también esa es otra de las características que tú dices, ¿no? Estas barreras son esas. Es de repente el protagonismo. Es de repente también esta necesidad de decir, no, es que necesito la foto porque la voy a subir al Face, ¿no? Y yo le digo, híjole, perdón, pues busca otra organización porque yo no te voy a cumplir el gusto, ¿no? Y hay ocasiones en que sí, que nos dan permiso. Y yo creo que esa es una barrera que ha sido siempre, ha estado muy presente, ¿sabes? El protagonismo. Y también cuando, ¿cómo decirlo? Para que no se escuche feo. También yo creo que tiene mucho que ver que cada organización tiene objetivos muy distintos y muy respetables. Y probablemente sea algunos que sí podamos empatar y en otros no. Y también yo he tenido la gran fortuna de conocer organizaciones que si bien estamos o trabajamos para las mismas causas, cada una tiene objetivos e intereses distintos y se respeta. Y también me he podido dar el gusto de decir, yo no trabajo con tales organizaciones. Y también seguramente muchas otras van a decir, a Luz María ni la vean, ¿no? O sea, ni la vean porque puede ser ruda, porque puede ser seca, porque puede ser lo que sea. Pero yo creo que forma parte de la autenticidad y de lo que das y por qué lo das y para qué lo das. Entonces, sí, creo que esas barreras han sido las más interesantes. De repente hay personas y organizaciones que pueden utilizar los recursos de, pues de este pareciera, ¿qué será? Pues pareciera como una comunidad muy transparente, pero no lo es. No lo es. Fíjate, en el eslogan de mi logotipo dice, todos somos uno. Y yo soy muy respetuosa de eso, porque sí, todos somos uno. Yo no puedo decir que el club es mío. Yo siempre les digo que es de todos, del que quiera estar y del que quiera colaborar. Pero del que no, y no hay reglas, ¿sabes? O sea, digo, obviamente, pues nos manejamos en una ética y nos manejamos en valores, por supuesto. Y yo creo que esa ha sido la clave. Yo creo que esa ha sido la clave en donde tú puedes tener acceso a otras organizaciones, a otras personas. Hace ratito te estaba comentando algo que el año pasado yo entregue reconocimientos a mis voluntarios. Yo mandé un mensajito diciéndoles, oye, no pudimos hacer fiesta. Yo quería hacer una super fiesta, caray, pero bueno, ya no se pudo por el décimo aniversario. Y entonces les mandé reconocimientos y me causó tanto gozo, ¿sabes? Que no tenía, no llevaba yo un control de las personas que nos han apoyado. No tenía como una lista, ¿sabes? Y entonces, bueno, de los que me encontré en Facebook, de los que me encontré en el WhatsApp, etcétera, les mandé los datos. Y no, no, es más, ni siquiera te puedo decir cuántos envié, pero fueron muchísimos. Y hubo gente que me dijo, oye, es que no hubiera esperado que tú recibiera un reconocimiento de tu parte. Yo como, ¿por qué? Es que nada más ayudé una vez. Y yo le decía, es que para mí es igual de valioso quien ayuda a 100 que quien ayuda a 50, que quien una vez llegó con una bolsa, porque así me pasó con una familia. Fíjate, esa era una familia que pensaríamos un tanto cuanto de escasos recursos vulnerable. Y en una ocasión lancé una convocatoria que necesitábamos leche, leche nido. Entonces, bueno, hubo familias que nos llegaron con sus botes, ya sabes, súper grandes de leche, en polvo y así. Y esta familia llegó con una bolsita literal de plástico con tres sobres de leche en polvo. Y sabes qué, que para mí es igual de valioso esos tres sobres de leche en polvo que el que me llegó con una caja completa. Y entonces, yo a todos les di reconocimiento. Hubo quienes no contestaron porque probablemente ya cambiaron de celular, ya no tuve manera de contactarlos. Y fue tan bonito, fue tan bonito porque fue una muestra de cariño, fue una muestra de decirles, sabes qué, eres muy valioso para mí, para lo que tú colaboraste. Porque no es a luz a la que se lo dan, es que esa es la parte interesante. Generalmente, tú ves así como en las marquesinas, ¿no? Así de que, hey, fulanita es, o sutanito. Y no, o sea, aquí el club sí, pues obviamente hay quien coordina y quien dirige. Pero la realidad es que no soy yo y lo hacemos todos. Igual en Comité Biker, por ejemplo, es tan bonito. Tenemos un grupo súper bonito porque los eventos que hemos hecho, en los que yo he tenido el gusto y he tenido la, pues la responsabilidad y también el interés y también la confianza, son eventos masivos, ¿sabes? El año antepasado, cuando fue la última rodada, si mal no recuerdo, esos pueden encontrar videos en YouTube como Quinta Rodada Biker, Cuarta Rodada Biker, etc. Y son eventos masivos en donde se recibieron alrededor de 8000 personas. 8000 personas, organizaciones que estaban compartiendo sus, pues sus servicios, pues sí, básicamente sus servicios, porque no favorecemos por ningún motivo la venta, porque también, bueno, forma parte de, ¿no? Sin embargo, abrir estos espacios a las familias, a las organizaciones, a los que se quieran unir, realmente requiere, yo creo que más que de una etiqueta de líder, o de un grupo en particular, es crear comunidad. Y para mí eso ha sido lo más valioso, por eso, digo, le tengo que poner nombre porque finalmente, pues, es como te reconocen, es como tu tarjeta de presentación y de confianza. Sin embargo, eso no te define, ¿no? No te define, este, yo sería muy, muy, ¿cómo se dice? Muy desagradecida si yo no, si yo no contemplara a todas y cada una de las personas que me han dado la oportunidad de poder servirles, tanto como, como sí, como coordinadora de un grupo, pero también, porque he estado del otro lado también, he tenido la necesidad de recibir también. Y entonces, necesitamos ser lo suficientemente humildes para saber que a veces estamos del lado del que da la ayuda, pero a veces también del que la necesita. Entonces, pues, así, así, son enseñanzas y al final yo creo que tenemos que ser congruentes con esa parte, ¿no? Efectivamente, mira, aquí ya tenemos a alguien, justamente, participó de la rodada. Unos saludos para ti, de Luna. Felicidades, dos, una gran mujer, esposa, madre, amiga y compañera. Un abrazo. Ese es tu éxito, eres auténtica. Y sí, ese que fue un gran evento, muy padre. Perfecto. Pues, pues, es impresionante justamente conocer todo tu trabajo, esta forma justo de concebir, de entender, de promover el trabajo voluntario, que finalmente, pues, sí, se hace entre todos, ¿no? Y que al final los beneficiados son todos, ¿no? Por dar, por recibir, porque justamente no sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros ayudar o recibir. Siempre pensamos que vamos a estar de un lado, pero a veces nos tocará estar del otro y pues habrá que tener esa capacidad, ¿no? Justamente de adaptarnos, de conocernos, de reconocernos también en el otro, de compartir cada uno de los momentos y de las posibilidades también que nos brinda el otro, ¿no? Porque crecemos juntos al final. Nos vamos construyendo con nuestros pares, ¿no? Con los demás, con la otra edad. Y, bueno, ahora que viene, ¿cuáles son los siguientes proyectos? Bueno, ya tenemos la página. Esperemos que en este comadrinaje, no sé cómo decirle, pues, bueno, a todos nos va a ir seguramente muy, muy bien. Pero, bueno, ¿qué más vas a hacer? ¿Dónde más vas a presentar tu libro? ¿Qué proyectos tienes? Cuéntanos, a ver ahora, ¿qué es lo que viene? Ay, pues vienen cosas muy interesantes. Este, comparto que dentro del club tenemos, hemos trabajado esta parte deportiva, cultural, etcétera, con los muchachos. Y dentro de los proyectos de este año estamos ya, ya iniciamos, de hecho, con dar pequeños mini conciertos con los muchachos. Tenemos un extraordinario maestro de guitarra que nos hace favor de trabajar con los muchachos en esta construcción, ¿no?, de también para los papás, en el método Suzuki se llama. Entonces, una vez al mes vamos a estar dando mini conciertos, algunas organizaciones amigas, justamente para su comunidad. También como una manera, lo que te digo, de inspirar y de motivar a familias, también para que acerquen a la comunidad, a la parte cultural, porque creo que la música es lo que nos llena el corazón y nos alimenta el alma y nos hace estar en un estado de gratitud y de entusiasmo. Entonces, bueno, por el lado del club vamos a estar haciendo eso. Ya tenemos algunas organizaciones que han levantado la mano para los muchachos. Por otro lado, seguimos en el tema de voluntariado, seguimos apoyando organizaciones amigas con la colecta de trenzas, con la colecta de tapitas, de repente, con las donaciones igual en especie. También hemos hecho, hemos tenido colaboración con algunas organizaciones que si bien por la pandemia no pudimos entregarlas de manera personal, ellos nos han hecho el gran favor de llevarlas. Vamos a continuar también, bueno, en la parte deportiva, ahorita la tenemos un poquito en pausa, obviamente, por este tema de cuarentena, pero seguimos igual. Y respecto a luz, bueno, pues esta luz se está renovando, entonces voy a estar trabajando mucho en la parte de los círculos de lectura en contribución con mi amiga Yesenia Vargas del proyecto Abracemos con Amor. Nos ha sido muy satisfactorio poder dar acompañamiento a las familias, sobre todo porque lo tenemos en un chat que está abierto y que tenemos personas de muchos países. Entonces, ha sido bastante enriquecedor, muy interesante. También, bueno, en colaboración también con mi querida amiga Katy Quesada, que ella es la que me hace favor de hospedar el libro en su página, que se llama Tú eres la más bella. Allí está hospedada el libro en digital. Tiene un botón de pago por PayPal y quienes vivan aquí en México, solamente igual, de manera digital. Y solamente los de Ciudad de México los estamos trabajando, algunos que han solicitado el libro impreso, pues con mucho gusto estamos a disposición. Les quedan muy poquititos porque sí, te digo, de repente vemos lectores que sí necesitamos oler, tocar, etcétera, los libros, pero fue un tiraje bastante pequeñito el que se hizo. Básicamente está en digital. Y, bueno, ya con la página vamos a darles ahí seguimiento. Voy a estar compartiendo ahí algunas cosas. Y, bueno, quienes quieran de manera ya personal acercarse conmigo para recibir este acompañamiento en este tema, ¿no? De escribirle justo al corazón, de poder darnos este tiempo de paz, ¿no? Y también, ¿sabes qué? Que yo estoy muy entusiasmada porque yo creo que en este tema de congruencia tiene que ver también lo que escribes, para quién lo escribes y por qué lo escribes. Entonces, yo he sido como muy partidaria de motivar a la gente que escriba, que escriba, que se dé permiso de ir más hacia adentro, de utilizar el recurso de la escritura. Y entonces, bueno, pues en esta parte de que pueden también tener su propio libro, ¿no? De que puedan también dejar un legado. Yo creo que eso para mí sería, bueno, el siguiente sueño guajiro, en donde eso es a lo que los convoco, eso es a lo que los convoco, en que se den oportunidad. Porque a veces pensamos que no tenemos qué decir, y yo creo, no, no creo. Estoy segura de que tenemos mucho que compartir desde cada trinchera, desde no importa si te dedicas al tema de voluntariado, no importa si no te dedicas al tema de discapacidad. Realmente creo que eso lo tenemos muy de nosotros, pues porque estamos en ese sector. Sin embargo, eso no quiere decir que para las demás personas este sea un tema cerrado. Realmente he tenido la gran fortuna de recibir comentarios muy lindos, como el que leíste al principio, y otros más que me han llegado de gente que, bueno, que ya leyó el libro. Y es un libro muy pequeño, pero yo les decía, es muy pequeño, pero tiene un contenido muy específico, muy específico, y que igual es acercar, sabes qué, este tipo de lectura también a personas que no están en tema de discapacidad. Realmente fue mi testimonio, pues porque esa es mi vida. Sin embargo, el libro habla de resiliencia, y habla de esta luz que tuvo que encontrar nuevas y mejores formas para poder crecer ella. En realidad, sigo aprendiendo, tengo como muchos proyectos, pero esos son los que te puedo compartir ahorita, porque realmente me van a implicar tiempo. Tiempo. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, bueno, también me di a la tarea de cerrar varios círculos, ¿no? Varios círculos que tenía por ahí, porque la realidad es que me gusta la acción, me gusta la adrenalina. Pero también ya no tengo tampoco mucha energía como para dedicarme a tantas cosas. Entonces, bueno, mientras sigamos guardados, pues yo voy a seguir trabajando en cosas. Estoy pasando tiempo muy valioso con mi familia. Estoy pasando tiempo también para seguirme capacitando, para seguir aprendiendo, para seguir leyendo. Y bueno, todas y cada una de las personas que quieran acercarse de manera profesional. Lo estoy haciendo igual por la tecnología, por videollamada, por Zoom, por chat. Es más, no hay problema. Realmente creo que ahorita tenemos todos los recursos muy accesibles. Entonces, bueno, quiero ser esta parte de acompañamiento. Porque a veces lo único que necesitamos es quienes nos escuchen. Y yo soy muy buena para eso. Yo soy muy buena. A mí me gusta, me gusta escuchar a las personas. Me gusta ir hacia adentro. Precisamente, no recuerdo ahorita de los comentarios que me leíste. Pero bueno, hay muchas personas. Hay personas del club. Hay personas que ya me hicieron el gran favor de probablemente de ser de repente receptoras de algún donativo que les di. Otras que, bueno, que trabajamos en el club con los muchachos. Pero de verdad, de verdad, sí puedo decir que puedo tener muchos errores, que soy igual de sensible y de vulnerable y de que de repente sí cometo errores como todos porque no soy perfecta. Sin embargo, sí trabajo, no trabajo en ser perfecta. Trabajo en ser honesta, trabajo en ser cordial, trabajo en ser sensible y trabajo todos los días en construirme y ser una buena mamá y ser también una buena amiga. Y bueno, pues creo que voy por buen camino. Estoy contenta conmigo y bueno, si en algo puedo contribuir, pues aquí estoy. Bueno, pues muchísimas gracias. Los llegaron otros dos comentarios de Judit. Dice Luz, no tuvo ningún problema para pasarnos la oportunidad de estar en Tegasteca. Bálsamo de Amor te lo agradece. Y Jacqueline nos dice, saludos amiguita Luz, te deseo todos los éxitos. Todavía no he tenido el gusto de leer tu libro, pero pronto lo haré y sé que me encantará. Dios te bendice en gran manera. Entonces, bueno, pues ya ahí tenemos algunas promesas de lectura. Y pues bueno, Luz, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Fue fascinante conversar contigo, conocerte. Es una persona maravillosa este trabajo que has hecho. Bueno, pues bueno, es impresionante toda la trayectoria. En fin, los proyectos futuros que tienes, pues son fantásticos. Después, bueno, compartiremos más información, si nos haces el favor de compartirla, en la red de Comunidades Tanquillo, para que conozcan un poquito más de tu trabajo. De tu trabajo, de los voluntarios, por si alguien quiere, por ahí también tengan la oportunidad. Y pues bueno, por mi parte, agradecerte esta rica charla para Comunidades Tanquillo. Estamos también haciendo nuestras comunidades. Y también de parte de todo el personal del museo, del director del museo, el licenciado de Santiago Dulce, que es quien nos dirige y nos da el permiso para hacer todas estas cosas maravillosas. Y pues por supuesto, a Inclusión Creativa, a Miriam Fernández, que es quien nos interpreta, quien siempre está también aquí, siendo parte de los cómplices en todas estas nuevas aventuras que vamos haciendo juntos y conformando las redes. Y pues también muchísimas gracias a todos los que nos siguieron, que vieron la entrevista. Tenemos un canal de YouTube, ahí es donde subimos todas estas entrevistas y charlas para consulta de quien guste, revivir o consultar algún dato, alguna información, ahí van a estar disponibles. Entonces, para cuando gusten. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos, que tengan una muy bonita tarde, noche y un muy buen inicio de semana. Nos estamos viendo. Gracias.